¿Cuándo, cuándo pasará todo este clima de odio y de terror? No podemos seguir viviendo con tan, tan, de tanto dolor Y todo eso desearca el sistema y al estado con su corrupción Es hora de despertar y hacer un nuevo lugar Es hora de despertar y volver a la realidad Vamos a construir un mejor lugar de estar Hagamos una realidad todas nuestras utopías ¿Cuándo, cuándo pasará todo este clima de odio y de terror? No podemos seguir viviendo con tan, tan, de tanto dolor Y todo eso desearca el sistema y al estado con su corrupción Es hora de despertar y hacer un nuevo lugar Es hora de despertar y volver a la realidad No podemos seguir viviendo con tan, tan, de tanto dolor